Muy buena victoria del Inter Miami de Lionel Messi ayer ante Los Ángeles FC, que es el último campeón de la Major League Soccer. Aquí el primero de Farías, del argentino que llegó de Colón. La definición ahí, cruzada, y el 1 a 0. Insisto, para el Tata Martino este fue el mejor partido del Inter Miami porque lo controló prácticamente en todo momento la chance de Messi y la tapada del arquero. Los Ángeles FC, que es el tercero en la conferencia oeste, pero insisto, último campeón. Jordi Alba, después de la asistencia de Messi, para el 2 a 0. Y aquí Messi, el enganche, el toque y la definición de campana. Tomá y hacelo, ¿no? Dale, tene. Tocana para el lado del palo. Messi, que estará llegando a nuestro país en las últimas horas de hoy o mañana a la mañana, pensando en la selección argentina. Después de lo que fue la victoria aquí, 3 a 1 frente a Los Ángeles FC. El sábado, 20-30 de local ante Kansas. Un partido muy importante para Inter Miami porque se juegan 3 nada más. Y es uno de los que le falta completar. Está con dos partidos menos en esta fase regular. Algunos tienen 27, otros 28. El Inter Miami, 25. O sea, que dejó de estar último. Dejó de estar último. Dejó de estar último. Toronto es el que está último en la conferencia este. La diferencia es de 8 puntos, así que hay que descontar. Y estuvo repleto de famosos el partido de ayer. Esa es Serena Gómez, ¿no? Sí, exactamente. En esta ayúdenme, ¿eh? Sí, sí. Tírenme un salvavidas. Es Serena. Ah, ahí está. Ahí está. Cuando remata Messi, ataja al arquero. El príncipe. Harry. Sí. Ahí Serena. Ahí está el DiCaprio. Mirá. ¿Esta gente va a la cancha tradicionalmente? No, no, no. Lo van a ver a Messi. Lo van a ver a Messi. Impresionante. Van a ver el fenómeno Messi. Mirá. Bueno, Serena Gómez canta muy bien, pero al fútbol fue esta vez nada más, ¿no? Claro. Es como un espectáculo, un show. Ahí está. Pero muchos famosos. El príncipe. La cantante, el DiCaprio y un montón más. La lista se publicó, la lista de invitados. El fútbol se empieza a hacer popular en Estados Unidos. Más popular. La gorrita era Harrison Ford, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. No sé, la verdad. A ver, me lo puedo ponerlo. Ahí está, Serena. Oven Wilson. Está ahí en la tribuna. Mucho gusto. El de gorrita. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Oven Wilson. Mucho gusto, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a hablar? ¿Qué sé? ¿Cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a hablar? Muy importante. ¿Sí? ¿Pero que es actor? ¿Es actor? Sí, sí, sí. Este es DiCaprio. Este es DiCaprio, sí. Ahora, ahí está. Ese, ese niato. Ah, me parece que sí que lo tengo. Lo que pasa es que la gorra me levanta. Ah, bueno. A ver si se puede sacar la gorra. Bueno, el revuelo. Está muy tuneado ahí, pero es súper conocido. Si no me equivoco, no sé de rápido y curioso. A ver, a ver, ¿se puede congelar la imagen? Necesitamos... No, Selena. Selena, sí. No, el niato de la gorra. ¿Quién es? El niato, ahí está. El niato de la gorra. Ahí está Harry, mirá. Es del príncipe. Sí, que es un liovalo, una corona, ¿no? Sí, es DiCaprio, es DiCaprio. Estaba comiendo helado en un momento. A ver, páralo, páralo. No lo pueden parar. El anterior. El anterior. Bueno, no sabemos quién es. ¿Eh? Ah, era Will Ferri. Ah, bueno. ¿Es actor? ¿Son todos actores? Sí, Will Ferri, encantado. Ah, mirá. Yo conozco a Will Ferri, ya que... No lo tengo. Bien, ahí está. No, no, no. Bueno. Este, mucho famoso, mucho glamour. Sí, sí, lo tenés que tener. Mucho de los ángeles. Esa que le es. Sí, es ese. Acá, acá, este. Congelamelo. No, ese. Ahí está, bueno. Listo. No, no es Owen Wilson tampoco, ¿no? No, no sabemos quién es. No, no es. No, no es ese. No, no, pá, tiene 50 años más que este muchacho. De ninguna. No es ese, no. Ponelo de nuevo. No, pero ¿cuántos años pasaron? Claro, no, nada que ver. Hacemos la... Disculpadme, pero no es. Hacé la comparación. Sí, Harry, sí. A ver, paralo cuando lo tenga. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, paralo ahí. Este, ahí. No, no es. No, ese no es, pero estuvo, ¿eh? ¿Eh? Estuvo, estuvo. No es ese de la borrita. Will Ferrell, ¿eh? No es Owen Wilson, no es... ¿Quién es? Will Ferrell, dice. No, a ver, hasta que... No nos vamos de acá del... ¡No! No, 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 no. No, no, no. Es el viento del otro. Este es un abuelo de Owen Wilson. Le pasó un cabrón encima. No, no. Bueno. Este... No sabemos quién es, este, pero es famoso. Alguna película ahí. Hizo alguna película. Descubra la diferencia. Y le dio la gorrita. Acá estuvo. Ahí está. Bueno. Y miramos, vamos a ver en acción... Bueno. Vamos a ver en acción lo que queríamos ver en acción al guardaespaldas de Messi. No sabemos quién es... Confundió la gorra. Tiene una gorrita muy parecida, pero no es.